buenas tardes amigos cómo están hoy día les vengo a traer un vídeo más pero hoy día les voy a enseñar cómo este abrigarse para apalear nieve hoy día vamos todos apalear la nieve ok nos cayó la tormenta de nieve así es que vamos a empezar con la nieve ahorita la nieve está pesada porque no es de esa nieve que se deshace es como slash y como agua entonces este la nieve se queda si no se deshace pero por veces cae una nieve que si se deshace rápido así es que por eso es que se ha quedado bastante la nieve ahorita sí ya creo que caer un casi 15 centímetros de nieve porque supuestamente vamos a agarrar 20 a 30 centímetros de nieve hoy día no pueden agarrar mucha nieve porque le va a doler la espalda así es que por favor cuando limpien nieve agarren así un poquito ve y también no la pueden tirar a la calle porque la ciudad le pone tique a uno así es que uno tiene que buscar sus por ejemplo yo voy a usar mi jardín para llenarlo de nieve y después cuando ya toda esta nieve esté terminada se le pone sal para la nieve que esté cayendo que si no es una Siga caiendo más, es así, se va a ir deshaciendo porque la sal la deshace. Es sal especial para la nieve. Siga caiendo más. 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 Ya pusimos la sal Ahorita ya pusimos la sal Como pueden ver Así es como quedó de limpio Miren Ahorita ahí ya pusimos la sal Todo eso blanco es la sal Y miren como están los carros De llenos de nieve Miren Ese es mi carrito Miren como quedó de nieve Y así están las calles Está bien alto Miren Ese es nuestro pedazo Que limpiamos Este es el caminito Para entrar a la puerta Y los voy a llevar Para mostrar Allá atrás Allá atrás Hay muchos árboles Cuando es verano Miren 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 de seguro ya caeron sus 20 centímetros de nieve miren los árboles como se ven aquí cuando es verano esto lo ocupa la gente para caminar y para andar en bicicleta se van así como da la vuelta ahorita no ha venido la ciudad a limpiar miren los cercos miren los árboles como se ven miren este lugar lo están trabajando antes habían árboles en todo esto pero ahora cortaron todos los árboles por eso han puesto esta maña esta división porque allí pasa un río chiquitito entonces han puesto esta división para que uno no pueda pasar porque ellos están trabajando pero es como ya se ha ido la nieve no sé cómo si van a seguir o lo van a proponer para el otro año pero no creo porque ellos siempre trabajan y la maquinaria las han dejado ahí ahí están las maquinarias miren allá se ven los carros de construcción ve ve ahí están ahí están los carros miren pues se nos vino la nieve bien temprano y ya les mostré cómo limpiar la nieve ahorita van a ser aquí las 5 de la tarde de hoy domingo 22 de noviembre estamos casi a un mes para la navidad pero con esto de este COVID no sé cómo vamos a estar miren los árboles cómo están de llenitos de nieve este es por la parte de atrás de la casa miren esa es la parte de atrás de la casa así se ve así se ve miren amigos vamos a caminar un poquito más para allá para mostrarles más bueno mis queridos amigos eso es todo por hoy solo les quería mostrar cómo se apalea cómo se limpia la nieve y ya vieron cómo quedó después del limpito este si te gustó este video por favor compártelo regálame un like y si todavía no estás suscrito con guanakita de corazón por favor suscríbete para que seamos grande familia ok hasta el próximo video chao miren amigos sigue nevando y ahí está el camión que anda limpiando ya la nieve miren miren el gran volcán de nieve que ya hizo ahorita ya se va creo yo porque ya limpió ahorita son las siete y media aquí de Canadá ahorita va a limpiar otra otra calle pero esta calle ya la limpió y hizo ese volcán de nieve miren ya quedó la calle limpita ya no se pueden quedar los carros allá va el zancudo yo le digo el zancudo porque cuando se ponen en la en la highway se ponen así hasta tres, cuatro cubrir toda la calle y van juntos así van a la par, a la par uno se la tira al otro y el otro se la tira al otro y así ok amigos les quería mostrar el camión que limpia la nieve ok saludos cuídense cuídense de la nieve y 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